El querido Daniel, el querido Anora, Isabel, Carlos, los títulos que nos prestan a ustedes. Me encantó recién cuando la directora del Río Médico de Gracias, Aníbal, con ese nombre me llamaba mi madre. Así somos nosotros, gran presidente Perón, gente de trabajo, gente humilde, gente honesta y gente muy digna. Realmente estoy feliz y sé que más felices están ustedes y precisamente los vecinos que todos los días venían y peleaban. Y me decían, Aníbal, se meten los pibes ahí al jardín, pongan una luz, pongan un policía, cuiden. Bueno, le llevamos inquietud a nuestro gobernador y acá está la realidad. Un jardín para los chicos, para nuestros queridos pibes. Yo realmente me siento emocionado y estoy muy contento porque alguna vez dijo un presidente que los únicos privilegiados en nuestro país deben ser los niños. Y en ese camino debemos estar. Hemos visto en esta historia tan rápida que nos consumió, cómo servían comedores en los barrios, cómo los chicos no tenían para comer, cómo se repartía polenta y lenteja en pleno verano. ¿Se acuerdan? Cómo los que gobernaban les daban una bolsa de alimentos con las listas bien grandes de quién era el que se las daba, porque no alcanzaba que fueran pobres. Había que hacer clientelismo. Había que denigrarlo más. Nosotros estamos en contra de todo eso, lo hacemos en el día a día, codo a codo con todos ustedes. Trabajando, codo a codo, equivocándonos. ¿Por qué no? No, pero sin intención. Escuchándolos permanentemente para poder trabajar cada día para ustedes. Pero es algo lógico. Nosotros somos gobernantes gracias a ustedes, gracias a su voto. Y ustedes nos pagan el sueldo. O sea, somos empleados de ustedes. Y en ese camino trabajamos codo a codo, llevándonos en inquietud de nuestro gobernador, Anora, que es una vieja compañera de lucha. Es joven, ya la dieron. Y hay cosas en los trapos. Y realmente ver a estos niños, por lo que hacemos todos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, ver cómo ahora en vez de repartir mercadería se reparte el Nebu para nuestros pibes. Ese es el camino que debemos seguir. El camino del conocimiento. Para que nunca más a un joven le pongan un fusil en la mano. Para que nunca más se mate un joven. Y en ese camino estamos trabajando todos juntos. Próximamente vamos a inaugurar la oficina del narcotráfico acá en Presidente Perón. Porque a la droga no le vamos a dar descanso. A esos atorrantes que nos matan los pibes no los vamos a dejar en paz. Los vamos a seguir hasta abajo de la cama y no les tenemos miedo. Que quede claro, no les tenemos miedo. No andamos con cultura y sigo viviendo en la casa que era de sus padres. Sin rejas, se van y golpean la puerta. Porque son porquería y son lacras. Y no vamos a permitir que les juegan la vida a nuestros pibes. Lo vamos a cuidar con un accidente. Y sabemos que en eso nos vas a acompañar, Daniel. Nosotros acá hemos recibido un nuevo patrullero. Y tenemos una policía que está poniéndole el hombro. Trabajemos todos juntos. Alguna vez, después de mucho tiempo, y yo me hago cargo, ¿no? Como algunos que ya se lo he distraído. Desde la política se hizo pedazo del país. Y fuimos parte. Por error, por omisión, por lo que sea. Fuimos parte. Hasta que vino un hombre que nos enseñó, que nos demostró que se podía. Y decía esa frase. ¿Te acordás, Daniel? Nación, provincia y municipio. ¿Qué toca? O sea, todos juntos. Es el tema recto de acá, todos juntos podemos. De esa forma podemos lograr todo esto. Nosotros solo no podemos. Y también decir a nuestra docente, a estas queridas docentes, a las cuales quiero y respeto tanto, a las señas, como dicen los chicos, que hoy es un día de felicidad. Porque hemos podido plantear a nuestra ministra una injusticia que hubo en un momento y ella no lo sabía. Y lo va a poder sugerir. Así que pronto vamos a tener un amigo nuevamente que queremos todo y sabemos quién es. ¿Eh? ¿Está? Están aplaudidos por sangre. Les fue querido Vasco. Gracias. También gracias. Este es el camino que elegimos de poner el pecho, de poner la cara, de trabajar todos los días al lado de nuestra gente y entender que nada es suficiente, que todo es poco. Que queremos seguir trabajando para nuestra gente y podernos mirar a la cara luchosamente de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y un poquito más también. Muchísimas gracias a todos.